Mario 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 Claro Ahí está Ahí está Ahí está 10, 10 Ablando Vamos a Salve ¡Nueve! 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 ¿Ya lo veis? 7 y 43 Calvítalo Sol Empezamos Calvítalo DOG Aerial Calví Calví El Vamos a ver Mario Parate bien más venga, venga el otro lado venga el otro lado venga ese cara ¡Puta madre! ¡Bajajajajaja! ¡Qué ha jugado! Uno cada uno, uno se acercó loco Uno solo, uno solo ¡Tres hilos más, que rehibe! ¡Eh! ¡Al menos, al menos! ¡Putado a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos, puta madre! ¡Vamos! ¡Más! ¡Esa está doblando! ¡No la cancela! ¡Ve atrás! ¡Muerte! ¡No lo quedemos! ¡No lo quedemos! ¡No lo quedemos! ¡Va, venga! ¡Va, venga! cuidado otra vez vamos 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 la nueva un ratito la nueva 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 ¡Saltado! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marca! ¡Marca! ¡Vamos! 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 ¡Marca! ¡Marca! ¡Vamos! 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 ¡Vené! ¡No se enrede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Viene acá! ¡Va! 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 ¿Qué pudo echarle eso en los huevos? ¡Va! 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 Tranquilo, tranquilo Presión, la presión ¡Vamos, soldados! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué hace, Manny? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! No ha hecho nada, me ha gastado ¡Vive, 10! ¡Vive, 10! ¡Vive, 10! ¡Vive, 10! ¡Vive, 10! ¡Vive, 10! Dorado, no manda ¡Ven, 10! ¡Fernando, Fernando! ¡No ve, 10! ¡Vive, 10! ¡Vorinsi, 42! ¡Ven, 10! ¡No juega ahí! ¡¿Qué? ¡Vamos, man, bien! Sí, están dentro.